¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo eliminar la película plateada de un CD y que quede así totalmente transparente, para poder elaborar nuestras manualidades. El CD consta de una sola pieza y lo que tenemos que hacer es agarrar un poco de cinta de papel y de esta parte del CD pegamos la cinta y la sacamos. Así la vamos pasando por toda la pieza y se va eliminando toda la película plateada que tiene. En algunos casos puede costar un poco más, pero hacemos un poco más de presión con la cinta y listo. Así es como queda el CD sin la película plateada. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campana.